Hola YouTube, yo soy Lucho Garram, gracias por hacer clic en este video. Algunos de ustedes me pidieron que les enseñara cómo es por adentro y por afuera una tienda de yunikuro. Algunos lo pronuncian como yuniklo, pero en japonés es yunikuro. Entonces les voy a enseñar, estoy aquí afuera del yunikuro de Ginza. Les voy a enseñar cómo es entrar a esta tiendita. Esta tienda de Ginza es todo este edificio de alrededor de 10 pisos. Y seguramente te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el minimalismo? ¿Por qué Lucho nos enseña una tienda de ropa? Está promoviendo el consumismo, nos quiere incitar a comprar. Yo visto solo de negro y tengo dos camisetas. Compras demasiado, esto no es minimalismo. Este video no me interesa. Y todas esas ideas están bien, pero mostrarles la tienda de yunikuro tiene varios propósitos. Propósito número uno, que vean otros lugares que tal vez no conocen. Como no hay yunikuro en Latinoamérica, la idea es que amplíen sus referencias. Para muchos de mis espectadores en Latinoamérica, Zara es carísimo y piensan que las tiendas de marca son generalmente caras, inalcanzables y por tanto las rechazan de inmediato. Pero este video demuestra que no todo es así y que hay un mundo de opciones fuera de nuestros países y que tenerlo presente abre nuestra cabeza a nuevas ideas. Propósito número dos, que conozcan los modelos de negocios que son exitosos en el mundo. En este caso hablamos de yunikuro fundada en 1949 en Japón y comprada en 2005 por Fast Retailing. Su cadena de tiendas consta de más de 2.000 unidades en 19 países del mundo y actualmente tiene poco más de 50 tiendas en Estados Unidos. Yunikuro está proyectado para rebasar en tamaño de ventas y de tiendas en los próximos años a Zara y ya que la mencionamos podemos decir que esa competencia se da gracias a la diferencia de estilos de venta. Ya que Zara vende prendas que responden al fast fashion, a las tendencias de la moda, que son fácilmente descartables y se posiciona como una marca de gama alta pero con precios accesibles, abriendo tiendas en ubicaciones súper concurridas de las ciudades donde se instala. Por otro lado, yunikuro produce prendas más simples y prácticas a partir de la demanda de sus consumidores y no de empujar una tendencia. No gasta dinero en publicidad, sino en abrir nuevas tiendas físicas y por lo tanto sus clientes son diferentes. Son personas que buscan prendas que sean fácilmente combinables y que sean útiles en el largo plazo. Propósito número 3. Hablar de minimalismo. ¿Y cómo una tienda de ropa se relaciona con esto? Bueno, todos necesitamos ropa de alguna forma u otra. No te estoy diciendo que vayas y compres en yunikuro, porque a menos que viajes o que vivas en algún país que tenga yunikuro, podrás hacerlo, pero sí que te fijes en la ropa que compras. Y es que yunikuro es un gran ejemplo para ser conscientes de tus elecciones. Una de las grandes razones que han hecho que yunikuro sea tan interesante para Occidente es que sus prendas son resultado del diseño y gusto japonés, particularmente ofreciendo un estilo sencillo, que es lo que en Occidente denominaríamos minimalista, prendas monocromáticas, lisas o sin estampados, a precio bajo y de gran duración, frescas para el verano o térmicas para el invierno. Particularmente he usado la ropa térmica y te puedo decir que cumple con eso que podrías llamar prenda de calidad. Bueno, bonito y barato. Por ejemplo, las camisetas de algodón comienzan sus precios en 9 dólares y las más caras son de 18 dólares. Hay jeans de alta resistencia por 25-35 dólares y así podrías seguirme. Piensa que sus clientes principales, los japoneses, tienen poco espacio donde acumular ropa, así que yunikuro necesita crear prendas que se vendan pero que satisfagan al consumidor porque probablemente una chamarra o un suéter sea la única compra de la temporada invernal de sus clientes. Es decir, se enfoca en compras más inteligentes que no responden a las tendencias del fast fashion sino de las necesidades reales del usuario. Por si fuera poco, en Japón yunikuro es tax free, así que no pagas el VAT o impuesto al valor agregado IVA, por lo cual ahorras todavía un poco más. Ah, y por si fuera poco, el dueño y fundador de este imperio minorista, Tadashi Yanai, de 70 años, dice que le gustaría que su reemplazo como CEO fuera una mujer porque son perseverantes, orientadas a los detalles y tienen sentido estético desde su punto de vista. De hecho, se rumora que una de las candidatas más fuertes es Maki Akaida, jefe de operaciones en la unidad más rentable de yunikuro en Japón. Digo, por si estabas buscando un ejemplo real de equidad de género. Es todo por este video. Déjame saber qué opinas sobre la información que te he presentado. ¿Conoces yunikuro? ¿Has comprado algo en esta tienda? Te invito a que en tu próximo viaje te des una vuelta por la tienda y cheques aspectos de lo que se puede entender como calidad en sus productos, como la textura de las telas, los precios, la calidad de las costuras y los diseños. Probablemente te vuelvas fan de la marca. Si te interesa saber más sobre minimalismo y la cultura japonesa, checa la lista de reproducción sobre el tema. Te dejo los links abajo en la descripción de este video. Yo soy Lucho Garram. Nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarte. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!